Entonces clamó Adán y dijo, oh Yahweh, capítulo 8, ¿verdad? Entonces clamó Adán y dijo, oh Yahweh, cuando vivíamos en el jardín y nuestros corazones estaban exaltados, nosotros veíamos a los enviados que cantaban honras en el cielo, pero ahora nosotros no podemos ver como nosotros solíamos. No, cuando nosotros entramos a la cueva, toda la creación se escondió de nosotros. Entonces Yahweh el poderoso dijo a Adán, cuando tú estabas bajo sujeción a mí, tú tenías una naturaleza brillante dentro de ti, y por esta razón tú podías ver cosas lejanas. Pero luego de tu transgresión, tu naturaleza brillante fue retirada de ti y no te quedó ver cosas lejanas, sino solamente las cercanas, tras la habilidad de la carne, porque es bruto. Era la carne, la materia. Entonces vean, no podría haber cosas lejanas. De ahí que con el mismo Ruach de Yahweh podemos ver el futuro y el pasado, cosas lejanas en el sentido de tiempo, no solo de espacio. Se dice que en el tiempo de Adán, bueno, cuando Adán fue creado, Adán podía ver de un lado al otro lado de la tierra. Se imagina ver tan lejos y ver los detalles. Entonces, cuando entramos a carne, se nos dieron ojos para solo ver carne, solo ver materia. No podemos ver más allá de la materia, por eso los ojos se quedan en las apariencias. Pero el justo juicio debe juzgar más allá de las apariencias. Discernimiento. Y por eso la sabiduría es ver a través. No es ver lo que está ahí, obvio. Entonces dice, Cuando Adán y Jabá habían oído estas palabras del poderoso, ellos se fueron por su camino honrando y adorándole a él con un corazón triste. Y el poderoso cesó de compartir con ellos.